Vamos a continuar con este ciclo que le hemos llamado Inclusión Digital Educativa desde el canal Sama de la Universidad Nacional de San Juan. En este caso vamos a hacer una serie de videos en donde vamos a aprender competencias digitales para seguir enseñando en pandemia. Entonces vamos a trabajar en algunos pequeños tips para que usted comience a utilizar, si es docente, que comience a utilizar la tecnología para poder dar sus clases. La clase anterior habíamos hablado, o la charla anterior, lo que habíamos hecho es hablar sobre cómo crear una cuenta de Gmail. Vamos a suponer que usted hizo los deberes, hizo las cosas bien y ya tiene su cuenta de Gmail. Ahora vamos a ver con su cuenta de Gmail cómo vamos a entrar en Classroom, que es lo que vamos a ver luego, pero ahora vamos a ver cómo en su celular, para que estemos en contacto, instala Telegram para poder trabajar. Así que aquí tengo una guía desde mi computadora para irle mostrando lo que tiene que ir haciendo. Lo primero que tiene que hacer es buscar en su celular la aplicación que se llama Play Store. Y en este caso va a escribir Telegram, búsquelo, y cuando vea este ícono que estamos viendo acá, lo que va a hacer es decirle instalar y va a esperar un tiempo prudencial a que se termine de instalar. Una vez que se instaló, usted toca abrir. Al abrirse, seguramente le va a pedir algunos datos de su cuenta y alguna forma de acceso. Si se lo pide, seguramente sí. Entonces usted va a empezar a cargar estos datos. Cuando esté cargado y esté funcionando Telegram, lo que hace es tocar la lupa, que es el buscador, y escriba la palabra IDEX. Y ahí se agrega al grupo de inclusión digital educativa de examen, que eso quiere decir IDEX. Ahí lo vamos a tener en un grupo y en ese grupo le vamos a estar explicando, punto a punto, cómo es que vamos a trabajar. A partir de este ingreso le vamos a mostrar cómo se accede a la plataforma Classroom, que es donde va a estar todo el material de lo que vamos viendo. La ventaja grande de poder trabajar con este programa o con esta plataforma es que no importa en qué capítulo de inclusión digital educativa usted se ha adherido a nuestro curso, va a tener ahí todo el material como para repasar y poder avanzar. Entonces, por esa vía es donde les digo que van a recibir todo el material que le va a hacer falta para poder trabajar en este curso. Lo que sí le tengo que contar es un pequeño detalle. Cuando estemos trabajando en Classroom va a haber mucho material. El esquema que vamos a utilizar se llama clase inversa. Eso quiere decir que usted va a ver mucho material antes o algo de material. Todo el material va a ser cortito, así que no se haga problema. Va a haber el material ahí y una vez que usted arranque en el material vamos a entender lo que vamos a hacer. Cada tanto es muy posible que hagamos alguna videoconferencia en conjunto. Así que, listo. En la próxima, ¿cómo entrar a Classroom?